Tras un análisis realizado por las autoridades nacionales de emergencia, fue levantada la alerta que se mantenía para prevenir una eventualidad, tras el terremoto que sufrió Japón y que posteriormente generó un tsunami. La comisión había declarado desde las 3 de la madrugada del viernes una alerta verde, ante la posibilidad de que el oleaje producido por el terremoto de 8.9 grados que devastó una parte de Japón produjera algún efecto sobre territorio nacional. Durante todo el día, las instituciones integrantes del Centro de Operaciones de Emergencias estuvieron reunidas con el propósito de identificar acciones concretas en caso de que ocurriera algún evento. No hay ninguna razón para entrar en pánico y precisamente la información que nos están dando los expertos a esta hora, que es la última información con la que se cuenta a nivel mundial, nos está hablando de que hasta es muy posible que en algunas de las zonas ni siquiera nos demos cuenta que ha habido el efecto de un tsunami. O sea, muy pocos centímetros de una ola que va a llegar precisamente en el momento de la marea baja, eso va a hacer que no tengamos ningún efecto destructivo, ningún efecto que amenace la seguridad de las personas que viven en la costa. Para dicha de los costarricenses, pese a la furia de la naturaleza, las consecuencias para Latinoamérica y nuestro país fueron nulas. Ahora los cuerpos de rescate de varios países permanecen realizando labores de búsqueda y colaborando con la población que sufrió los embates de uno de los terremotos más fuertes de la historia.